¡Suscríbete al canal! Dos mil años más tarde Deja de ser tan dramática, loca, que solo han pasado cinco días ¡Y se te hacen pocos! ¡Tú no lo sientes porque tienes internet en tu móvil! Y tú también tendrías de no ser porque cuando lo fuimos a comprar, preferiste comprar unas frituras y ni siquiera te gustaron Ya no puedo más, dile a Mike que lo quiero Ah, sí, te venía a decir que ya restablecieron la conexión, o sea que ya hay internet ¡Ay, de verdad!